Bomba, sale la información de la amiga especial de Felipe VI en la cual dicen se estaría refugiando tras toda la polémica de Jaime del Burgo, Leticia y todo lo que estamos viviendo. En este vídeo os quiero dar la información que han puesto en un digital a ver qué opináis, pero tenemos más informaciones. Jaime del Burgo, según deslizan, tendría mensajes guardados de Leticia bastante comprometedores, los cuales, vete tú a saber si no los expondrá en ese famoso libro que va a escribir. Y recordad que se habla, se comenta que Jaime del Burgo tiene línea directa con el digital catalán el nacional.cat y han dado una información, bueno, bastante llamativa. Ahora lo veréis. Casa Real. Casa Real se ha opuesto a una serie de acciones que quería realizar Leticia Ortiz, que también os voy a comentar. Y una manipulación, sí, una manipulación que vamos a comentar juntos sobre una de las grandes cabeceras de este país. Sabéis que últimamente en el canal os traigo estas manipulaciones obvias y quiero dejaros una para ver qué opináis sobre Juan Carlos I. Se viene el vídeo completito. Si te gusta y no me conocías, suscríbete. En este canal vas a encontrar las últimas horas de todo lo que nos rodea y además es totalmente gratuito, como ya sabes. Simplemente te tienes que suscribir, activas la campanita y formas parte de esta gran comunidad. Vamos a comenzar, si os parece bien, con el tema de la amiga especial de Felipe VI, la cual ya están deslizando que Felipe VI se estaría refugiando con ella. Más veces de lo normal. Eso es lo que comentan. El caso es que, esto ya lo hemos dicho, el rey se va en compañía de sus amigos cercanos, incluyendo algunas amigas y parejas de estos. Esto ya lo comentamos el otro día, ¿verdad? Felipe VI está muy bien acompañado, lo cual despierta los celos de la monarca. Leticia estaría celosa, según estas informaciones. Esto ya es impresionante. El rey cautivaba a todas las mujeres con su apariencia atractiva, alto, con un cuerpo musculoso, cabello claro, ojos azules, al igual que la sangre que corre por sus venas como futuro monarca de España. Bueno, aunque se dice que Leticia podría haber acabado con todos los amigos de Felipe, menos con Álvaro Fuster, porque los considera malas influencias, no es totalmente cierto. Oye, daros cuenta de lo que aquí se ha escrito, ¿eh? Que Leticia veía malas influencias en los amigos de Felipe VI. Y en la familia también, por lo que vemos. Todo lo que no sea ella, según salen las informaciones, serían malas influencias para el monarca. El rey continúa viéndose con lo suyo sin ella. Además, como contaron, también hay mujeres en ese grupo de amigos. Algunas que estuvieron locamente enamoradas de él en el colegio, su primer amor de adolescencia. En aquella época, el entonces príncipe era menor y no salió alumna sobre esta información. Todos sus amigos le están ayudando a superar estas semanas turbulentas. Pero dicen que el padre de Leonor y Sofía se refugia en una amiga muy especial que considera su hermana. Es decir, está saliendo ya una amiga especial de Felipe VI, la cual se estaría refugiando. Y de momento, los digitales, o este en concreto, hablan que la considera su hermana. Ya veremos cómo se desarrolla esto, porque ya sabéis cómo es la prensa. Rápidamente pasan de hermana a que se va a casar con ella mañana. Así que veremos cómo se desarrolla toda esta situación. Jaime del Burgo tiene mensajes de Leticia. Sabéis que el digital, nacional.cat, comentan que tiene influencia directa, o comunicación directa, mejor dicho, con Jaime del Burgo. En este artículo dice, esta semana se crearon las compañías, que ya sabéis que Jaime del Burgo va a hacer un libro, en 2024, con las compañías 12 books y 12 libros. De esta manera, controlarán todo el proceso. Bueno, pues dice que Leticia habría estado enamorada de Jaime del Burgo y pretendía marcharse con él fuera de España muy lejos. De hecho, según Jaime del Burgo, y esto es muy fuerte, yo no sé, la poca vergüenza que se tiene para decir esto, es que es de ser, no sé, es que el calificativo lo pondréis vosotros. Pero es que dice, él era mejor en la cama que Felipe, así se lo contaba la reina. Es que esto ya es... Dice, guarda todos esos mensajes en su poder y podrían ridiculizar aún más al monarca que ya ha quedado totalmente humillado. Mientras ella es vista como una adultera, él es visto como el cornú de España. Daros cuenta de lo que aquí se está diciendo. Dicen que Jaime del Burgo tiene mensajes en su poder donde Leticia le estaría diciendo que él era mejor en la cama que Felipe VI. Yo esto no me lo creo. O sea, esto lo digo desde ya, pero no me lo creo. No es que no me crea la infidelidad, que en mi libertad de pensamiento tengo que decir que sí me la creo. Lo que no me creo es cómo hinchan la situación. Es decir, en qué cabeza cabe que la reina de España le va a mandar este mensaje de texto a su amante diciendo que es mejor en la cama que el rey. Pero por el simple hecho de que no creo que sea tan tonta, con todo el respeto al mundo, pero no pienso que sea tan tonta de mandar un mensaje así, el cual ya se queda guardado y puede ser utilizado en su contra. Ahora, yo es que no lo veo. No sé, vosotros en los comentarios me diréis. Casa Real. Casa Real, por lo que se comenta, se dice, a ver qué opináis vosotros, yo sí que puedo, esto sí me lo creo, que Casa Real, dice, por ahora Casa Real no ha confirmado ni desmentido estas informaciones, aunque va más y Jaime del Burgo no calla. Nadie ha pronunciado ni una sola palabra al respecto. Prefieren guardar silencio y actuar en total normalidad hasta que la tormenta amaine. Todos están en contra de Leticia y aún creen que Juan Carlos estaría detrás de esta campaña. Aquí viene. Leticia querría dar explicaciones sobre la supuesta infidelidad. Dice, a estas alturas nadie duda de la veracidad de estas informaciones. Hay un clima de chantaje y tensión constante. A mí me paran por la calle. Esto lo dice Pilar Eire. Pero, según Pilar Eire, y es que esto sí me lo creo, Leticia querría pedir perdón y dar explicaciones sobre este asunto para terminar con esto de una vez por todas, pero Casa Real no le dejaría dar este paso. Dice, yo creo que ella sería partidaria, querría hacerlo, pero estoy segura de que en la Casa Real que hay estos señores que manejan los hilos y que viven el siglo XIX le dicen que no sin pensarlo. Yo sí me creo que Leticia hubiese querido salir al paso de estas acusaciones de Jaime del Burgo, es decir, plantar cara mediáticamente, y sí me creo que en Casa Real, que están anclados, no sé si en el siglo XIX, pero desde luego, en una estrategia de comunicación obsoleta para el año en el que estamos, yo sí considero que le han dicho, no lo vas a hacer. Seguimos con los mensajes de, pues como lo que estáis viendo en pantalla en la Pascua Militar, pues mensajes con la ropa, mensajes en los actos institucionales, que si el cumpleaños de la Infanta Elena, seguimos con estos mensajitos. Porque la prensa no se va a pronunciar a grandes cabeceras y cuando se pronuncian, se pronuncian como os voy a enseñar ahora, así que tú no digas nada. Si esto es cierto, repito, esto es algo que os tenéis que creer o no, yo sí me lo creo, yo sí me creo que Leticia quería plantar cara a esta situación, admitirlo, pedir perdón, o negarlo y lo que sea, pero yo sí creo que quería salir. Yo os digo una cosa, Leticia, en el momento en el que hable, va a levantar la alfombra, porque ya los medios de comunicación se van a ver obligados a hablar, pero yo creo que sí que debería hacerlo, porque ya no es que en España no se hable, que no se habla nada más que nosotros en YouTube y tal, sino que en la prensa internacional la han machacado y se está hablando constantemente. Entonces, yo por ahí sí que creo que Leticia debería decirlo, pero bueno, aquí cada uno que opine lo que quiera. Lo que está claro es que revistas como Semana, esto es brutal, hablan de, en vez de hablar del tema, hablan del cumpleaños de Juan Carlos, porque mágicamente las grandes cabeceras y los medios de comunicación que nunca hablan de la Casa Real, es cierto que Semana tiene una sección y de vez en cuando suelta noticias, pero mágicamente empiezan a hablar de una forma brutal hacia Juan Carlos I, ¿verdad? Yo creo que la estrategia es obvia. Y aquí, en este artículo, fijaros cómo son, que hablan de esa tarta con el emblema de la Casa Real y hablan de que Juan Carlos con la espada lo habría partido pues en señal de voy a destrozar la monarquía, la Casa Real, el escudo de la Casa Real. La tarta de cumpleaños del rey Juan Carlos cubierto por un paño de fondant que reproducía su propio guión y escudo real, algo que solo debería usarse en ocasiones oficiales y no banalizarse, fijaos el, ¿verdad? El apunta que hace el digital, ¿eh? A punto de ser cortado por el soberano empuñando un primoroso sable con mango de marfil y inscripciones en árabe, ¿verdad? El caso es que hasta Abu Dhabi viajaron sus mejores amigos alrededor de un centenar de juancarlistas, profesionales, los devotos, los leales. Mucho tiempo atrás, su padre, don Juan Carlos Borbón, recibía a sus partidarios durante el exilio en Portugal. La situación no es la misma, bueno, un poquito es parecida, pero el recuerdo nos hace torcer el gesto. Es parecida, a ver, no es igual porque las circunstancias del padre Juan Carlos todos los conocemos, no es lo mismo, pero sí que es cierto que está allí en Abu Dhabi y a él le gustaría estar en España. En eso es lo que digo que se parece, ¿vale? Entonces dice, allí había altos empresarios, aristócratas, un antiguo amor y hasta el primer marido de Corina Larsen, y causante de su último quebradero judicial, vinito, flamenco y los del río, cantando la macarena y posando en una foto con el homanejado cogido de sus manos. ¿Perdón? Es que no entiendo por qué convierten el cumpleaños de Juan Carlos I y esas fotos de la revista Ola en un asunto de Estado. Es que no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No, es que es un enfrentamiento, pero si la revista Ola, la revista Ola, son los que hicieron ese documental tres días después de que saliese las palabras de Jaime del Burgo, si le han dorado la píldora a Felipe y a Leticia, sobre todo a Leticia, si el otro día hicieron un vídeo donde Leticia iba al colegio junto con Felipe VI y en vez de hablar de los reyes y las muestras de cariño, hablaba de Leticia y las muestras de cariño, obviando y dejando a un lado a Felipe VI. ¿Pero qué me están contando, por favor? Y luego ponen las fotos del rey. Es todo... es todo increíble. Voy a dejar aquí el vídeo, os seguiré informando, los leo en comentarios, un besito enorme, un saludito.